Ok, saca, saca de ahí, vamos a sacarlo. ¿Cómo te sientes? ¿Cuántos meses tienes? She's eight months pregnant. ¿Any pains? ¿Did her water break? ¿No se siente como se está moviendo el bebe? No. ¿Cuándo fue la última vez que le sentiste? Cuando me caí, sentí que se me movió bastante. ¿No te sacó el agua? No. The water hasn't broken yet. Alright. But we're going to have to... Yeah, this is going to be a special rescue. Ok. If she's got spinal, if she said her back hurts... No. ¿Es niño o mujer? Sí. ¿Qué tienes nombre? My bag. Me llaman Lian Antonio. Adrián? Lian Antonio. Lian Antonio. ¿Dónde está el papá? Guatemala. ¿Tienes familia en este lado? Sí. ¿Tienes familia en este lado? ¿Dónde está? We have to secure her properly. She's frightened. Okay. She's frightened. Okay. So, what are you... So, what are you suggesting? Wait... I'm suggesting we call fire down here, so we get the proper basket, get her properly secured in, and get her up, and pull her up that way. ¿Está moviendo? ¿Está moviendo? Sí. I have a ropes that looked up, if that makes sense. No tomes muy rápido, porque... Does the fire department have a basket? They have all that stuff. Give me the water. If it hurts, you'll sit back, okay? ¿Está bien? Sí. Yeah. I want to try. No guarantee. The truck going to start that way? The what? The truck. Uh, yeah. Yeah, that's too steep for her. There's another set of cutters behind the... our thing, so if you guys want to grab those two. There. It's going to hold. Okay, pick it up from that end. We're going to pull. Hey, hold on. I got it. Let's pass it right off the top of us. Someone grab the top. Just be careful. ¿Papeles? Sí, los papeles. ¿Dónde están? ¿Los papeles de ella? Todos los papeles de ella, déme los por favor. Mundo Now presenta Especiales. Prepárate para conocer historias fascinantes, reportajes y trabajos de investigación de gran impacto para nuestra comunidad. Sintoniza todos los lunes a las 7 pm, Tiempo del Este, Especiales por Mundo Now.